¡Quita el tabú, llámalo cáncer! Es el mensaje que lanzaba la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer desde la Plaza del Peirón de Calamocha, el 4 de febrero, Día Mundial de la Lucha contra esta Enfermedad, con una mesa informativa y globos verdes en las manos del bailador. Los que la combaten, los que la investigan, los que ayudan a superarla, los que la curan, los que no saben cómo curar, los que la han sufrido, los que la han superado, los que vieron no superarla, los que no tienen idea. Todos podemos ayudar a entender lo que significa la palabra cáncer para cada uno, por eso el lema este año era Realidades detrás de la palabra. Detrás de la palabra cáncer hay una realidad y afecta a todos. Personas mayores solas que están enfermas y que no tienen ni quien las acompañe a las sesiones de la quimio o que les cuiden después. Madres solas que no tienen quien les ayude con sus hijos, por ejemplo, yéndoles a buscar al colegio mientras reciben tratamiento. Personas sin recursos económicos para poder comprar las cremas de la piel que se les recomienda después de los tratamientos o que no tienen ni para tener una dieta adecuada a la enfermedad. Personas que perden su trabajo por la enfermedad o que tiene muy complicado volver al mercado laboral después de los tres o cinco años que dura un tratamiento. Casos cotidianos que se exponían en el manifiesto de la jornada y cuyos testimonios la Asociación Española contra el Cáncer quiere recabar con el fin de concienciar a la sociedad sobre las historias de vida que hay detrás del diagnóstico. En España cada año se detectan 275.000 casos nuevos y existe alrededor de un millón y medio de personas afectadas por esta enfermedad cuya mortalidad va descendiendo conforme avanza la investigación. En esta cita también buscaban que se llame al cáncer por su nombre puesto que para muchos hablar de él sigue siendo un tema tabú. Yo pienso que escuchar la palabra cáncer como que te oprime un poco. En ejemplos como estos donde nos dicen, nos incitan a que llamemos a la enfermedad por su nombre yo creo que poco a poco la cosa irá avanzando. Lamentablemente se va normalizando porque hay muchos casos pero yo creo que tratándolos de una manera más cercana y más direta y pensando que hay solución, pues yo creo que esto es muy positivo. Por su parte la Junta Local no deja de trabajar por la causa. Estamos preparando la próxima campaña que será del cáncer de colon en el mes de marzo estamos con el voluntariado, cosiendo, confeccionando y estamos preparando unas charlas sobre comida ecológica también estamos preparando un recital de música bueno, tenemos varias cosas ahí iluminadas que a ver si afortunadamente salen. Y están muy satisfechos del apoyo que reciben por parte de la sociedad y del trabajo altruista que realiza todo el grupo de voluntarios con el único fin de ayudar a la Asociación Española contra el Cáncer.